Seguimos informando, esta vez desde exteriores nos trasladamos al noroeste de Guayaquil, precisamente donde se encuentra Jorge Salazar en Sociovivienda 2. Para que nos hable, ahí existe un fuerte problema de inseguridad desde hace mucho tiempo atrás. ¿Qué están haciendo las autoridades? Él nos va a comentar en este momento. ¿Qué tal Jorge? Buenos días. Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos compañeros, amables televidentes. Gracias por sintonizarnos. Estoy ubicado en el plan habitacional Sociovivienda 2, populoso sector del noroeste de Guayaquil. Hace unos minutos salimos en vivo para hablar de la inseguridad que se registra en este sector. Esta madrugada quisieron tomarse y destruir la UPC. Dispararon a varios policías. Hirieron a un hombre. Detuvieron a otra persona con un arma de fuego. Degollaron a un taxista informal. Estoy en las inmediaciones de la escuela fiscal del sector, donde en varias ocasiones los delincuentes han ingresado a robarles a los estudiantes y a las profesoras, mientras los docentes imparten clases. Todo esto es irónico. Sí, ocurre en Sociovivienda 2. Pero hace pocos minutos se registró un nuevo acto delictivo. Acaban de... Póngase de espalda, amigo, para no sacar su rostro. Acaban de asaltar y herir con arma blanca a un taxista ejecutivo. Caballero, muy buenos días. Sintiendo mucho lo que le ha pasado. Recuérdenos, ¿de qué manera lo abordan y atacan los antisociales? En el lugar de un pasajero normalmente, en la PJ, y estando en la PJ, me venimos en la ruta y me dice, ¿susivienda 2? No, en la 3. Estando en la 3, me dice, no, más adelante en la 4, ya le digo. Entonces, atrás de los PC, me dice, aquí, atrásito, más allá. Doy la vuelta así y atrás me precuella. El que me precuella, yo me forzé el cuerpo. Entonces, el que viene al lado mío, me ponía la pierna y el brazo. Entonces, llama a otro man, yo le digo a la vecindad que estaban por ahí, los alrededores, llame a la policía, el man decía, no, dice, la policía somos nosotros. Y el otro, dijo el man, así dijo, la autoridad aquí nosotros somos, dijo el man. ¿Cuántas personas eran? Eran dos en el carro y uno que corrió cuando ellos me estaban robando. Él corrió y me dice, aquí nosotros te robamos. Dice, aquí nosotros somos las autoridades, dijo el man, así. La carrera se la hizo a dos personas. ¿Vio algo sospechoso en ellos? Tranquilo, venían durmiendo, se haciéndose dormido. Incluso no tenía dinero y le digo, déjame para poner gasolina, puse los 4 horas de gasolina. Y venía bien. El caballero ha recibido dos puñaladas. Escuchen bien a males televidentes. Esto es irónico, ocurre a plena luz del día y atrás de la unidad de policía comunitaria. Esto ocurrió atrás de la unidad policial, la misma que por poco fue destruida esta madrugada. Todo esto ocurre en Sociovivienda 2. Amigos, ¿pensó por un momento que le iba a pasar esto ya en horas de la mañana y cerca a la UPC? No, no pensé nada porque plena mañanita, usted sabe que y en pleno día y atrás del UPC la seguridad, pero de verdad que tremendo, tremendo la inseguridad. Caballero, muchas gracias por favor, acérquese a una casa de salud para que le suturen las cortaduras. Le dan un reconocimiento también médico y a sentar la denuncia en la fiscalía. Aquí observamos a los padres de familia de este plantel educativo, quienes están indignados porque los delincuentes tampoco respetan a los pequeñitos estudiantes de escuela y colegio de este sector. El pasado viernes asaltaron a una docente mientras impartía clases. Se saltan las paredes e ingresan a rodar a las aulas. Amiga, muy buenos días. Acá dice el cartel, reubicación del campamento 3, ¿por qué? Porque ya está demasiado el eronismo aquí en Sosa Vivienda, nuestros hijos no pueden estudiar, mi hijo ya no quiere venir a la escuela. ¿Por qué? Porque se han metido ya con metros de veces a robar al campamento y con niños ahí dentro. Yo a mi hijo me lo llevo hoy día mismo para arriba hasta que esto se solucione, mi hijo no lo va a traer más aquí a la escuela. Listo, buenos días, damita. Incluso han encontrado a sujetos con cuchillos en los baños de la escuela. Sí, en el baño de las niñas la primera vez y la segunda vez se metió adentro del aula, delante de los niños, arrastró a la profesora. Aquí hay años que a nosotros nos toca comprar la lista dos veces, porque hasta la lista, las hojas, tijeras, todo se nos lleva. Y esto no es posible, no es posible. Queremos la solución, queremos la solución. Gracias. Bueno, sería interesante. ¿Quiénes son estas personas que atentan contra los niños? Buenos días, caballeros. Aquí hay, en las esquinas de aquí se paran toda esta gente de fondo allá, aquí. Los responsables son del sector, están identificados. Hay familiares que tienen esta clase de gente y tienen niños aquí también. Y vienen, las profesoras no pueden salir de aquí porque también las cogen y las asaltan. Muchas gracias. La escuela es Pedro Vicente Maldonado. Escuela. Pedro Maldonado. Los padres de familia han colocado este pequeño vallado en el ingreso al establecimiento para impedir que los antisociales entren y cometan estos delitos. Pero también han dañado los alambres de púa para poder ingresar y cometer esta serie de atentados contra los pequeños y los docentes. Esa es entonces la situación, la película de terror o uno de los episodios de esta película de terror que se vive en el plan habitacional sociovivienda, tanto en el 1, 2 y 3. En esta ocasión, todo esto se genera en sociovivienda etapa 2, noroeste de Guayaquil. Queridos compañeros y amables televidentes, con este sabor amargo yo me despido. Ustedes continúan con más. Buenos días.